¿Jugas en mobile? Te enseño 5 tips para sacarle el máximo provecho jugando. 1. Adquirí un control para mejorar tu experiencia. En el mercado hay muchos con diferentes precios, desde los que se adaptan a tu celular hasta los que puedes comprar vía Bluetooth, como los de Xbox y Playstation. 2. Conecta tu mobile a una pantalla o monitor. Y disfruta una experiencia más cómoda desde tu sofá. 3. Configura correctamente el videojuego. ¿Para qué le saques el máximo provecho a tu celular? 4. No te limites a solo un videojuego. Así puedes mejorar tus habilidades como jugador. 5. Dedica tu tiempo de jugar en un ambiente libre de ruido. Usando Headset, dedícate un tiempo para vos y eso te ayuda a canalizar mejor el estrés diario. En Colby sabemos que tu tiempo muchas veces es limitado. Con nuestros planes mobile pospago, deseamos que tengas una conexión real. A la hora de jugar, tu videojuego favorito. Conoce más en colby.cr